señores miren quien ha venido a quien ha venido al circo ha venido a pedir chamba ha venido a pedir chamba miren de huaraz ha dejado todas sus cosas en huaraz y ha venido al circo ahora ha venido de la de la nada ha venido de la así se apareció se ha aparecido el señor de frente y me dice chino como es o sea como él me dice y él es mi jefe él es yo soy su empleado de él de frente viene de frente viene dice como el pechino como es ni siquiera me llama con tiempo me llamaba llamada él no sabe que acá es esta es una empresa que hay hay que hablar con el dueño del circo hay que proponerle que el señor pueda trabajar o no si el señor quiere o no él cree que está trabajando una loza cree que está en un circuito de nieve se resiente me voy caminando para retiro pero hoy si hay manito ya gracias gracias por la visita gracias por visitarnos tu visita es muy importante ya gracias hijito ya me voy me voy ya 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 gracias a gracias por visitarnos tu visita es muy importante ahora te vas al al circo de agua y sierra escúchame porque lo ha dejado calambrito solito ahí en guaraz no lo que pasa que como a mí no me dejan no me dejan entrar a la feria pues es que hago ya si no me dejan entrar a la feria y porque no lo ha dejado tu equipo no le ha prestado tu equipo no no porque yo lo conozco ya a calambrito de cerrador si la sopa está calciada con su pagante peor ni cosa no si yo he sufrido para comprar mi cosa y cocinado a calambrito nunca baja lima pero conozco ya es un poco baño como es que hace sólo bueno así lo pregunta la pestaña chacalón ya el gordito dice que se va a ir al circo de edu y sierra este a visitar el circo de la juana de la juana no te ibas no es que no iba a pasar el chico encima quiere picarme ahí encima quiere explicar o sea tú o sea mira ha ganado tu platita en casma la feta escamba no veas que no a trabajar en una cosita a traje guaras tienes tu plata tienes tu plata de la gira guaras de la cura el que ha ganado es calamito porque calamito tiene casa no gasto en hotel no gasto en comida no pechinito yo he gastado no ahora el señor y el otro llega tarde mira por qué llegas tarde que una gorra de una gorra o sea la gorra más importante que tu trabajo el tráfico me ha ganado son cuatro y media acá tiene que estar dos de la tarde el tráfico te ha ganado o sea tú haces carrera con el tráfico o sea si el tráfico me va a ganar salgo más temprano o sea me estreso contigo me estreso con el señor que viene de frente a decirme cómo es chino ni siquiera ni siquiera el señor ha llegado a hola amigo hola compañero hola hola cómo están y están bien tan mal cómo le están pasando mira de frente 3 de frente 3 ver cambien ya ves como esta fecha que una vez que esta fecha de decisión está bien y te dejó trabajar una semana o sea que tú hay o sea tú me dejó trabajar una semana ya ha comenzado el jueves 21 estamos domingo ya 31 pechino trabajando ya me ha dejado cambiar y ahora vienes a estresarme si como va el tráfico siquiera para el país de bueno tarde llega después de que lo votaron de guaras en guaras te has peleado con los con los vendedores con los que yo no me dejo de subestimar por nadie no siempre pongo tú has invadido el sitio de otro encima está en la feria en la feria se paga un permiso yo estaba trabajando para la corrida de toro nomás lo que pasa que no pechino no te muestre muestre el otro lo que pasa que yo en la feria pagamos un permiso ya y nos fuimos a la corrida de toro y nos llamamos arriba estoy bajando con mi parlante y mi maletín que trae los cables y una de merca me mete o sea con su eso la que vende el chico de chillon vende me mete en la cabeza ¿de broma? no es de joda ya de broma de joda no de ya y yo le digo pero qué metida le digo saluda yo le digo que compadre acá uno viene trabajada compadre tú trabajas y tú trabajas y yo me meto con nadie y el tío me pone el parce yo también le pongo el parce y el tío me escupe yo no pensaba que abajo estaba su hermano, su hermano vio todas esas cosas y justo cuando estoy con calama y todo, su hermano viene con un palo vinieron con palo y comenzaron a tocar tambor con tu barrio y justo yo me la choro al otro, tu hermano comenzó primero y le digo compadre meteme palo, meteme palo, yo chavo a mi pedestal me quiere meter palo, chavo a mi pedestal y al final dos mercas habían ahí también acostado se me chora el otro, se me chora, me quiere pegar, yo me voy a empezar a pegar y ya al calambre le digo agarra mi fono y ahí comenzó ahí cuando me estoy prendiendo con el chato, viene el otro corriendo con el palo y me meto un paso ya y ahorita donde vas a ir a chambear, donde vas a trabajar, vas a acarrear pero por eso, donde vas a trabajar, vas a acarrear dame la oportunidad para trabajar así que en el circo, además si quieres un espacio dame 10 minutos nomás y con esto basta está bien el circo, pero para que tú, 10 minutos nomás para que entiende que para que tú trabajes en el circo, tengo que hablar yo con el dueño del circo y hablar que si tú puedes entrar a trabajar chino, pero tú estás, yo ya había hablado con el señor ya, tú has hablado con el señor, ay, 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 ahorita entonces lo voy a ver si tú has hablado ya ya, cholo siempre, dime si nos quieres, dime si nos queda para ah, si todavía y me dime, cholo con amenazas me voy, cholo ay, ay, ay me voy, cholo me voy, cholo ay, 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 disculpe entonces, señor jefe está viendo los compituritas острую señor jefe, disculpe señor jefe, entonces ahorita voy ahí corriendo y voy a buscar al dueño voy a hablar para que tú integres ya y gracias por visitarnos gracias por la visita y esto voy a meter una bajadita con tres vallitos nomás listo ya muy buena tarde para forrarme pechino anda con mi hijito anda con me voy a conversar con el señor el empresario a ver si dame la oportunidad de maletearme después de seis años quiero trabajar en el circo contigo porque la última vez fue en 2016 para trabajar en el circo por ejemplo mírame estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado escúchame si hijo mío por ejemplo esta es una temporada te voy a explicar esta es una temporada de circo que no es igual que los circos de barrio escúchame no es como los circos de barrio en el circo de barrio tu puedes trabajar como tu quieras vienes con tu gorro así como piraña trabaja acá no acá mira uno tiene que comprarse su ropita no elegante por ejemplo su camisita o sea su presentación tu ponte guiño señores un invitado especial como va a salir con mi pueblo de chamba mi pueblo amarillito bien bonito bien elegante tengo pechino ese pueblo amarillo que todos te conocen que parecen chacalón no no son otros polos el otro es polo ya más amarillo que el otro déjame déjame masticarlo bien déjame hablarlo bien hablarlo bien voy a morzar pechito porque no he comido nada porque mira yo que no estoy en el circo es ni temprano venía a la una y media ya dijiste ya ya chino ya dijiste déjame masticarlo voy a ir con la promotora chachín ya ya dijiste anda nomás anda trate de no volver luego chino ya sabe trata de no volver hijo no se voy a volver chino con fuerza ya sabe ya ya voy a comer chino y te voy a ir más ya chino que opinas qué opinas tú de que Mayimu viene de frente a decirme chino cómo es chino tú tienes tu autorización tú tienes tus derechos tú tienes tu rostro angelical y te digo sinceramente de que tú tienes que hablar con la persona con el dueño del circo el dueño y tú los dos son responsables no pero para qué voy a hablar ya para qué voy a hablar ya y tú qué opinas mejor no eso está diciendo que que el señor viene de frente a a estresar a la gente no es a imponer él quiere imponer porque antes que venga ese señor todo estaba tranquilo Juan venía a visitar Cotito Cotito la guajina venía a visitarnos si o no te ha dicho te ha dicho cuando entró Mayimu te dijo mostrito buenas tardes cómo estás no solamente saludó yo le di la mano como con respeto y listo nada más ya manito vamos a ver qué pasa acá porque por qué se ha ido la luz buenas buenas qué pasa hay un problemita en la caja están arreglando en la caja señores acá la gente ya está sentadita la gente ya está esperando lo que pasa es que ha volado un cablecito y están que arreglan ya la gente está esperando para la función todavía está ingresando el público así que la gente que todavía está en su casa puede visitarnos ¿cómo estás papi? acá estamos en vivo acá están todos los artistas Luquitas Mayimu tres fusiones a toda la gente a toda la gente los seguidores los esperamos hoy tres funciones cuatro, seis y ocho y tres de la noche estamos en Carlos Izaguirre con la Panamericana no se lo pierdan vénganse ya saben ahí está pueden visitarnos señores estamos en Izaguirre con Panamericana Izaguirre con Panamericana Plaza vea venga con la familia que ya se ya se acaban las fiestas ya hoy domingo ya mañana el señor está hablando con su enamorada mira en el Tik Tok en el Tik Tok está con su está con su está con su pareja está haciendo está haciendo batalla con su germa con mi pareja estoy haciendo batalla Steffi Steffi hola 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 que tal si que se venga a venir esta guerra con Panamericana sigan este si sigan el producto peruano sigan sigan para vender el matrimonio ¿ah? ¿Matrimonio? claro le voy a dar el anillo el anillo el anillo bueno las entradas están a partir de los 20 soles niños están 20 adultos 25 y así va subiendo la zona de las sillas también ya estaba entre 30 35 el VIP también tiene otro precio pero las populares que son las gradas de donde yo creo que si yo fuera público me voy a las gradas porque de las gradas se ve mejor de 20 y 25 soles y puedo de las gradas puedo grabar puedo tener una vista amplia de todo el circo y puedo divertir mejor pero hay gente que le gusta las sillas ¿no? en la zona VIP pero y a esa gente que le gusta pues pagar un poquito más pero personalmente yo me iría a las sillas digo a las gradas bueno los esperamos acá en Isairreco Panamericana Plaza Bea señores que estamos hasta el 20 de agosto cuídense mucho bendiciones ya no vamos a cambiar va a empezar la función chuevito